hola cómo están y bienvenidos a bebes en marcha que como saben este programa está hecho para nuestros hijos y para vosotros los padres para que hagamos tribu materna tribu paterna para que nos escuchemos y nos sintamos porque este viaje a veces muy intenso a veces maravilloso bueno siempre maravilloso pero a veces complicado también requiere de la ayuda de otros padres no que nos sintamos acompañados y este programa lo que quiere es hacerle siempre compañía padres abuelos educadores bueno y si no tienes un niño pero vas a tenerlo o estás pensando estás dándole vueltas me gustaría ser mamá me gustaría ser papá pues nuestro programa es el mejor sitio para estar muy bien informado con los mejores profesionales y para que podamos escucharnos para que nos pongamos cara y pongamos voz y también podamos escribirnos mutuamente os invito si les apetecen a las redes sociales tanto las del programa como las mías personales siempre estamos 24 horas para atenderles y bueno una de las personas que más nos han escrito en el programa que querían ver y que querían repetir y escuchar es laura perales la hora perales eres psicóloga perinatal y además la directora de la web como estuve crianzador regulada puntocom y con la hora hoy vamos a hablar de un tema que real que no es el más agradable pero muchos padres en momentos de la vida a veces el amor se acaba y tenemos bueno que separarnos de una manera lo mejor la manera más cordial pero no siempre es así a veces no es la no se puede separar y los que más sufren son los niños entonces vamos a hablar cómo cómo cuidar a esos bebés y a esos niños en una situación extrema como pues una separación complicada y también bueno que nos des unas pautas para cuando unos padres deciden tomar el paso de separarse de la pareja nunca de los niños por hacerlo del mejor modo la hora sí que vamos a hablar de ello pero hay un post que escribiste hace poco en redes sociales que ha sido muy comentado muy seguido y además que habla de algo que se está bueno pues a veces concediendo de una manera obligatoria y totalmente lo están bueno hay jueces que yo a veces pienso que no no piensan en el niño no siente la empatía con ese bebé que es la la custodia compartida hablanos de ella si es la custodia compartida y impuesta realmente se debería mirar cada caso porque no es que tengan que estar con uno ni con otro hay casos evidentemente cara a la biología están bien con la madre ahora voy a hablar de ello pero hay veces que pues la madre pues no es una persona que que sea la idónea para estar con los niños entonces lo que los casos mínimos claro eso es pero habría que ver cada caso por supuesto teniendo en cuenta esos casos donde la madre no es la persona idónea por sus circunstancias personales o no nos vamos a juzgar generalmente porque es tan importante que el bebé y el niño esté con la madre eso es es lo que te decías a nivel biológico esto va más allá de opiniones el bebé viene preparado biológicamente para que ocurran una serie de cosas que si no pasan por luego tienen consecuencias y una de ellas la más importante quizá es que viene preparado para estar junto al cuerpo en el que ha estado durante el durante el embarazo eso es y pues en base a eso pues se va a desarrollar su cerebro se va a desarrollar su estructura del yo su psique y un montón de cosas con lo cual las custodias compartidas impuestas que se estilan ahora igual que hace unos años pues en nuestra generación era se le da la madre por sistema pues ahora custodia compartida impuesta y realmente no se ve no se ve cada caso específico pues hacen bastante daño además es que se hacen pensando en el derecho del padre y aquí es que tenemos que olvidarnos de los adultos o sea estamos hablando de lo mejor para los niños que son los primeros a los que deberíamos pensar en estas situaciones claro y olvidarnos de nuestros privilegios y nuestros derechos que bueno pueden estar ahí pero pero a ver lo primero lo primero y que puede pasar me decías pues un montón de cosas pues desde que esa formación del yo depende de la cercanía con el con el cuerpo de la mamá que luego el padre evidentemente pues lo suyo es que sea una persona corresponsable si hay padre que también partimos de que hay muchos tipos de familias pero pues como suplemento no digamos como ayuda para la madre para o más bien con responsabilidad no ayuda porque hace lo que tiene que hacer para estar ahí para sostenerla para apoyarla para que ya esté lo más descansada posible esa es la función del padre en los primeros años del niño luego ya pues cuando crece ya hablamos de otras cosas bueno por supuesto siempre hay casos de padres fantásticos la mayoría están aprendiendo a serlo y bueno cada vez evoluciona más y el padre ya no sabe que no tiene que ayudar sino que está colaborando en lo mismo están en el mismo camino pero desgraciadamente también hay muchos que no sí y muchos de los que piden custodias compartidas como bueno bien explicabas bueno pues a lo mejor no la piden por porque quieran estar con el niño efectivamente esto esto es muy habitual como tú bien dices hay de todo pero pero esto se da mucho en las asociaciones de que piden la custodia compartida impuesta y un muy alto porcentaje de padres son son personas que están condenadas ya por violencia de género con orden de arranjamiento y que la mayoría de las veces piden la custodia compartida cuando en la vida se han ocupado del niño ni han sido padres nunca más que lo biológico para no pasar la pensión alimenticia o por lo que decíamos antes por hacerle a la madre y cuando el bebé o el niño está todavía bueno lactando qué problemas puede haber existido en ese niño cuando un juez le obliga a que bueno pues o deje de tomar el pecho para pernoctar con el padre sí sí yo he tenido algún caso que se ordena judicialmente que se que se suspenda la lactancia materna para que el niño pueda estar con el padre los derechos del padre siempre están como por encima de todo y claro pues la lactancia materna desaparece todos sabemos los beneficios que tiene lo necesaria absolutamente pro lactante y eso va a desaparecer por no hablar del tema del vínculo del apego y de la de la psique del bebé porque pernoctar no es lo más aconsejable cuando son chiquitines claro el bebé cuando nace se está separando progresivamente del cuerpo de la mamá esto es así es biológico no su opinión con lo cual necesita estar cerquita de día y de noche también al bebé no no tiene lógica para decir de noche me puedo separar de mi madre me voy con mi padre que es una persona que también cuida en el caso de que le cuide eso no lo piensa el bebé es puro instinto con lo cual pues el daño lo sufre cuando es separado de la madre y de hecho luego la demanda con muchísima más intensidad que es otra cosa que pasa con la custodia compartida impuesta y se dice que la madre le está haciendo dependiente cuando está mismamente siendo provocado por esa por esa separación claro hay un informe que se puede consultar que está muy bien documentado con estudios etcétera que está elaborado por varios psiquiatras y especialistas en psicopatología es un informe de la asociación custodia en positivo que es contraria a la custodia compartida impuesta y es partidaria de ver cada cada caso no y ahí se detalla muy bien se detalla como la custodia compartida impuesta para empezar el informe el título del informe es la residencia alterna en niños menores de seis años imagínate que ya ni siquiera tres cuatro años seis años una situación de alto riesgo psicológico ese es el título del informe y hablan de depresión crónica de ansiedad crónica de trastornos del apego en forma de apego en seguro desorganizado que es casi el peor de todos que se corresponde con situaciones de maltrato esto le pasa a niños en situaciones de maltrato de problemas de sueño de aparición de problemas de piel como pueden ser eczemas agresividad rechazo de la figura paterna que luego lo transforman claro que luego lo transforman en el inexistente síndrome de alienación parental en fin infinidad de cosas bueno necesidad de control del niño porque claro se ve inseguro no sabe qué está pasando y necesita un control exacerbado del asunto le afecta a la escuela le afecta a todo en general hablábamos de ese síndrome sí háblanos del síndrome de alienación parental sí 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 bueno este síndrome entre comillos porque no existe no tiene ninguna base científica está rechazado por toda la comunidad científica internacional este síndrome se lo se lo inventó se lo sacó de la manga un psiquiatra desgraciadamente richard garner en 1985 se lo inventa pues porque él él mismo era pederasta reconocido además hablaba de que los violadores y los pederastas lo que vivían simplemente era una variación de la sexualidad así lo decía hablando de que un síndrome que encima no existe inventado por un pederasta lo digo para cuando los jueces o abogados se les llena la boca de esta palabra y lo utilizan sí tristemente contra la madre sí siempre contra la madre es muy curioso que contra el padre nunca pasa siempre es la madre la que le come la cabeza al niño para para que esté en contra del padre es muy curioso verdad bueno pues este síndrome se lo inventó pues porque él mismo era pederasta y le venía muy bien y además pues tiene una cartera de clientes que hacían lo mismo que él que demandaban pues que esta herramienta no para poder hacer lo que quisieran con con los hijos y al final acababa con una custodia para para el padre que podía hacer lo que quisiera con ellos y estamos hablando que ese síndrome lo están utilizando jueces y abogados que quieren porque no existe ese síndrome es que no está contrastado no se ha demostrado que no hay ninguna base científica para para ello y en lo que se basan es en que la madre manipula al niño y hace que se ponga en contra del padre y son situaciones pues de maltrato por parte del padre violencia de género de abuso sexual que evidentemente el niño va a rechazar al padre o las custodias compartidas impuestas que te comentaba antes que es uno de los síntomas que se detalla que está contrastado en este informe que te decía como tenemos muy poquito tiempo queríamos hablar también como psicóloga cómo puedes explicar por qué un maltratador nunca puede ser un buen padre pues un maltratador para empezar es una persona que necesitaría asistencia psicológica entonces ya hay un grado de violencia y además sobre todo hay una una tendencia a intentar dañar a la madre que mediante ello pues puede utilizar a los niños como vía para hacerle daño o sea tenemos el último conducto que tienen para sostener a la madre tenemos casos muy recientes y múltiples hace poco en castellón y dos niñas dos niñas de tres y seis años y además es que el padre antes de eso que esto lo suelen hacer amenaza a la madre y le dice que va a dejar que le va a hacer daño donde más le duele que se despida de sus hijas la madre denuncia la ignoran nadie les protege y al final pues la obligan a que se vayan con él con el padre y al final pues las ha matado ya tenemos otros dos casos más de muchos laura gracias porque creo que es muy importante que también los padres no sólo pensemos en lo bonito de la maternidad y paternidad sino que prioricemos a los niños que les tengamos siempre en mente desde aquí recordamos el teléfono 016 para todas las mujeres que sienten y que son víctimas de mal tratos por supuesto hay salida aunque a veces desgraciadamente tenemos que contar casos que no los hay entonces pedimos ayuda tanto a los padres al resto de las familias y escuchemos un poquito y si sientes que en este momento estás es una situación de riesgo pide siempre ayuda al 016 laura gracias me parece muy importante como como nos lo has explicado todo deriva de un de un post que pusiste en redes sociales que ha explicado como no existe el síndrome de alineación parental y que pongamos sobre todo a los niños delante gracias gracias a vosotros nuestra sección el sentido de la vida es el lugar para hablar de seguridad vial infantil y qué mejor que con cristina barroso cristina barroso estamos en tu casa en nordic baby y en el lugar donde más se aprende para llevar al niño del modo más seguro que como siempre repetimos es a contramarcha mínimo hasta los cuatro años mínimo cristina pero que nos espera hoy el sentido de la vida pues hoy me gustaría hablar de cómo nacieron las sillas a contramarcha porque si porque ya hemos visto ya hemos hablado de dos cosas importantes para entender lo que voy a explicar hoy que es que en el coche nos convertimos en elefantes y qué es lo que significan las fuerzas que bueno pues ambas cosas no se han conocido desde siempre sino que vienen y estudiándose desde los años 50 en concreto el protagonista de este tipo de estudios era el coronel de las fuerzas norteamericanas john paul stop y él en el periodo entre guerras cuando estaban trabajando con las aeronaves y con los pilotos de aviación se empezó a preguntar por qué en accidentes aparentemente sin consecuencias viendo el estado en el que quedaban las cabinas o incluso en saltos en altura los pilotos sufrían tanto entonces se entendió que era una cuestión de resistencia del cuerpo así que se puso a investigar sobre los límites de resistencia de las personas pues gracias a la investigación menos mal él era doctor él no sólo era coronel sino que además era médico y tomó una decisión que ha revolucionado el mundo de la seguridad y es que en lugar de ensayar con muñecos o con dummies lo que conocemos como con dummies se puso él como como dum y humano no y entonces empezó a ensayar empezó a sufrir todo tipo de pobrecito de barbaridades no por decirlo de alguna manera de aceleraciones de aceleraciones saltos en altura giros bruscos y descubrió muchas cosas entre ellas que descubrió bueno pues que no todas las partes no todas las zonas del cuerpo soportan igual la acción de la fuerza g también descubrió que el cuerpo resiste mucho mejor la fuerza g cuando acelera hacia arriba que hacia abajo que la posición más resistente también es de espaldas y la menos resistente es de lado descubrió que cuanto más súbito es el cambio de velocidad o eso recibe un nombre que se llama tasa de inicio cuanto más alta es la tasa de inicio más daño hace y también descubrió que soportamos mucho mejor aceleraciones muy altas cuando duran poco tiempo que aceleraciones más bajas cuando duran más tiempo hablar de tiempo en términos de aceleraciones es es curioso porque estamos hablando de milisegundos 23 milisegundos 50 milisegundos y tú dices bueno y cuánto es un milisegundo pues para tener una idea de cuánto es un milisegundo basta con saber que un parpadeo dura entre 300 y 400 milisegundos eso estamos hablando en esos términos también descubrió que soporta mejor la aceleración en el cuerpo del hombre que el de la mujer que los pasajeros más frágiles son los niños y los ancianos y que la resistencia a la fuerza g es entrenable podemos entrenar entonces gracias a su trabajo los dispositivos que llevamos hoy en los coches entre ellos el cinturón de seguridad tiene la razón de ser que tiene yo me parece que fue en una de las primeras entrevistas que tuvimos en un programa cuando hablé de que el cinturón de seguridad estaba diseñado para un varón de entre 25 años y 25 55 años metros 70 de altura y 75 kilos de eso de dónde sale bueno pues es que esas eran las proporciones del doctor yo sale de él sale de él sale de él y la edad entre 25 y 55 años es la que se considera que una persona de esas características físicas resisten en las mismas condiciones de un tiempo a esta parte también se ensaya el cinturón de seguridad con un dummy de mujer entonces ese dummy corresponde a una mujer de unos 49 kilos y 150 centímetros de altura esas son las medidas que se están tomando también chiquitina para claro chiquitina pero es la medida que nos está sirviendo también para los niños entonces tal vez ahora también entendamos por qué decimos que un niño no puede ir sin sistema de retención hasta que no mida 150 centímetros de altura porque todas estas medidas estos pesos que estamos dando cuando nos sale cuanto más nos alejamos de ello menos eficaz es el cinturón para nosotros entonces volviendo un poco al tema de los elefantes y a eso que yo decía en aquel programa de que por ejemplo si a 60 kilómetros por hora nos convertimos en un elefante de 3.000 kilos aquello que nos sujeta y nos retiene tiene que ejercer sobre nosotros una fuerza en la misma intensidad y en sentido opuesto es decir contra nuestro cuerpo pues claro hay que entender que si ese cinturón va a ejercer sobre nosotros 3.000 2.000 kilos de fuerza donde descargamos toda esa energía no bueno pues el hueso destinado para ello es el de la pelvis y ahí es donde tenemos que concentrarnos y qué ocurre si no está bien guiado porque siempre nos fijamos en esta zona del cuerpo que todo va a los órganos internos entonces entendiendo que un niño de menos de 150 centímetros de altura no puede ir con un cinturón de seguridad se diseñaron o se empezaron a plantear qué hacer con los niños más pequeños y quién se lo plantea el doctor sueco vertil alman porque fue el encargado de homologar el primer cinturón siempre son doctores siempre son doctores así que tenía muy claro que a un niño de menos de esas características no se le podía llevar en cualquier sistema y ahí se encontraron con un problema y es que todo lo que había hecho John Paul Stapp no se puede hacer con niños es decir uno no se puede poner con un niño vivo a experimentar claro y por razones éticas con cadáveres tampoco entonces no conocemos ni en aquel momento ni ahora los límites de resistencia de niños hay algún tipo de experimentación pero siempre estamos hablando de impactos de bajísima intensidad y en edades superiores a 4 o 5 años y estamos hablando de ensayos estáticos en el que tiras del cinturón para ver un poco cómo reacciona el cuerpo pero en realidad en lo que a niños se refiere estamos completamente a ciegas siendo esto así el doctor vertil alman recurrió a la investigación del doctor John Paul Stapp de décadas atrás y se fijó en cómo amerizaban la primera misión Gemini que se lanzó en 1964 y vio que amerizaban con los asientos los astronautas eso es girados porque porque cuando yo cuando el doctor está empezó a sufrir aceleraciones se ponía de espalda ya no notaba nada y llegó un momento en el que dijo oye a mí ya hay que ponerme de frente pero quedó muy claro que en esa posición el cuerpo resistía así que qué hizo alman no conocemos los niños no conocemos sus límites de resistencia los giramos investigamos pero no les comprometemos sabemos que esto funciona ante la ausencia de información por un lado tenemos un exceso de seguridad por el otro no bueno pues a día de hoy estos límites siguen sin sin conocerse y ese es el motivo por el que suecia nunca ha cambiado la recomendación de llevar a los niños de espaldas como mínimo hasta los cuatro años y todo aquel que en calidad de experto en calidad de revista del motor en calidad de ranking afirme la supremacía de un dispositivo de frente a la marcha y prometa a los padres una seguridad ya sea la silla con carnes o con escudo y bueno pues lo podrá hacer dando su palabra de honor pero nunca con la ciencia en la mano porque no hay evidencia científica de que los dispositivos a favor de la marcha puedan ofrecer algún tipo de seguridad en cambio si la hay cuando los niños van al revés a contramarcha eso es que si a contramarcha hasta qué altura y hasta cuánto peso a contramarcha el mayor tiempo posible mientras que el dispositivo no esté limitado por peso o por altura que altura o qué peso bueno pues más allá de los 25 kilos no podemos llevar a un niño a contramarcha en un sistema homologado más allá de los 135 centímetros tampoco todo ese margen a qué edades corresponden pues en torno a los 4 8 9 años en función de los percentiles cristina gracias por darnos la información porque contigo viajamos a la historia y bueno conocemos porque ahora nuestros niños viajan seguros siguiendo a estos médicos y siguiéndote a ti y como siempre le repetimos que los niños deben viajar a contramarcha hasta mínimo los cuatro años lo ideal 25 kilos ya saben cristina siempre nos lo recomienda aquí en el sentido de la vida yo creo que una de las mayores preocupaciones que tenemos los padres es dar a los niños lo mejor que podamos no siempre a lo mejor nos pasamos incluso y estamos obsesionados porque los niños sean bilingües hablen chino hagan matemáticas sepan los números y casi son bebés dejemos un poco que los niños sean libres que hagan lo que quieran que jueguen y si de una manera natural a través del juego pues los niños pueden aprender el idioma inglés o cualquier otro idioma pues mejor porque a través de su desarrollo es el mejor momento para para aprender y para que nos explique cómo un niño puede ser bilingüe de manera natural y para jugando sobre todo tenemos con nosotros a marina molares y sobre todo a llago que es el protagonista que tenemos hoy en nuestra sección marina bienvenida muchas gracias diana marina tú diriges la casita de inglés que es un centro para que los niños jueguen en inglés y aprendan a través de pues a través de la música las manualidades yoga hacemos cocina hacemos arte todo tipo de actividades creativas y divertidas para que los niños aprendan jugando y con profesores siempre nativos y además bueno tú eres nativa de explicándose un poco tu situación yo estoy bilingüe 100% porque mi madre es de california y mi padre es español entonces yo me he criado en una familia internacional bilingüe que consiste básicamente en que uno un padre o madre habla en un idioma al niño se dirige en un idioma siempre 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 en el mismo idioma y el otro en el otro idioma para que de alguna manera el niño déjale suelto no pasa que haga lo que quiera y hago si está con nosotros bien lo nosotros estamos en el cole y hago pues todavía no él va los play groups de la casita de inglés que son para uno y dos años pero lo que hacemos es básicamente en casa mi marido les habla en español y yo les hablo en inglés de esta manera están desarrollando los dos idiomas a la vez porque es importante que aprendan un segundo idioma o incluso un tercero a estas edades tan tempranas qué diferencia hay entre aprenderlo de bebé aprenderlo de modo adulto pues básicamente para aprender un idioma hay dos campos el léxico y el fonético el léxico son las palabras tú puedes aprender un idioma puedes aprender perfectamente un idioma toda la vida puedes aprender palabras hasta cuando seas muy mayor nunca hay un límite para aprender palabras pero el fonético se va atrofiando con los años cuando son pequeños son como esponjas y pueden aprender pueden absorber hasta 800 fonemas es decir o sea todos todos los fonemas mundiales que existen en todos los idiomas nos quiere cambiar el decorado y hago las luces es que ya va a ser técnico también verdad no pasa nada y hago y entonces van pasando los años y digamos que que la capacidad de una persona para poder absorber y poder pronunciar esos fonemas va desapareciendo con lo cual tú ya sabes cuesta tanto quitar el acento cuando aprendemos de mayores exacto es imposible una vez que ya has cumplido alrededor de 16 18 años puedes aprender un idioma perfectamente y puedes hablarlo perfectamente pero el acento siempre va a ser pues en este caso español y cuando los padres los padres son son españoles y no no hablan inglés es conveniente que un padre que sabe hablar inglés pero que no es nativo le hable pues yo lo veo muchas veces en el parque y tampoco tengo no tengo tan claro si está tan bien o no porque yo veo que algunos padres no tienen la soltura que tienes con el idioma materno cuanta más exposición a un segundo idioma mejor no importa que sea español si después le puedes reforzar en casa con no sé si podéis ver dibujos que los pongan en inglés o si hay los libros que que hay audiolibros también que lo que sean en inglés siempre intentar exponer al máximo una segunda lengua porque cuanto antes empiece mejor entonces yo creo que los padres si pueden hacer el esfuerzo de intentar hablarles en inglés también está muy bien lo que no está tan bien quizá sea el ir cambiando un ratito en español y un ratito en inglés porque lo que les gusta es relacionar a cada persona con un idioma y desde qué edad se puede ir a jugar en inglés por supuesto siempre con los papás y siempre que el niño quiera y le apetezca y sea un ambiente feliz desde qué edad en la casita de inglés desde un año hemos decidido la casita de inglés está en madrid pero si las personas que nos ven porque yo sé que nos ven en todas partes del mundo pueden buscar algo parecido cerca de su casa jugar en inglés desde chiquititos y así ellos van a ir interiorizando la lengua de una manera natural como aprenden el español o cualquier idioma nativo pues un segundo idioma siempre se tiene que aprender a través del juego tú como lo ves con tus hijos cuando hay algo que dices bueno pues hay pros y contras también del bilingüismo el único contra que podría existir en el bilingüismo en niños bilingües es que al principio el primer primeros años puede que tengan menos vocabulario en cada uno de los dos idiomas es decir un niño bilingüe no tiene a lo mejor tanto vocabulario como un niño monolingüe y un niño español puede tener un número determinado de vocabulario pero si sumas las palabras que saben en inglés y en español tienen un vocabulario más amplio que un niño monolingüe y luego esto se va se va corrigiendo con el tiempo y un niño a lo mejor de 67 años puede tener un vocabulario el doble de amplio que un niño monolingüe porque es importante que aprendan desde chiquitines desde bueno yo creo que tú me contabas que desde la tripa si yo siempre les he hablado en inglés desde antes de nacer porque creo que es importante que ellos extender estén expuestos a los dos idiomas porque les va a ayudar en la vida en muchas cosas culturalmente pues para poder viajar por el mundo y relacionarse con más personas les ayudan el desarrollo de su memoria porque la memoria se convierte en un músculo mucho el cerebro se convierte en un músculo mucho más flexible y desarrollas más materia blanca porque además tienes la capacidad de ir cambiando de un idioma a otro y esto les da más flexibilidad y más y además está demostrado científicamente que esto ayuda a las personas más adelante a poder tomar mejores decisiones poder hacer multitasking multitareas porque estás cambiando de chip de un lado a otro capaces de hablar en un idioma o en otro bueno yo creo que hoy ya no tiene ganas de hablar pues le dejamos yo yo doy fe de que ya no entiende perfectamente los dos idiomas te dejo con los cuentos si le apetece yo creo que ya dejamos allá algo que simplemente algunas ideas de lo que se puede hacer en casa para reforzar uy y hago ya quiere el micro es que es muy llamativo verdad serían pues palabras que puedes ir enseñándole desde chiquitito pues no pasa nada pues marina muchísimas gracias yo creo que bueno pues como todos en casa queremos dar a nuestros hijos lo que podamos dentro de nuestras posibilidades y sobre todo desde el amor y la libertad y dejando al niño que juegue libre y bueno pues te doy las gracias y hago por venir yo creo que te quieres ir ya casita así que no pasa nada y marina gracias directora de la casita de inglés porque bueno aprender jugando siempre es una aventura muy divertida y como dicen que todo lo bueno tiene un final bueno yo me despido pero mañana más aquí en déjate y estudiar televisión y nos despedimos recordando lo que ha dicho la hora perales nuestra psicóloga que prioricemos a los niños los niños siempre tienen que estar por encima del derecho de la madre del derecho del padre démosles a ellos el sitio que merecen porque sólo son pequeños una vez en la vida gracias y hasta mañana